Háblame de cómo duele un invierno Muéstrame tus vicios y tus defectos Quiero ver el centro de tu universo Porque verte es mirarme por dentro La noche es la condición De día no somos tú y yo Sé que el cansancio va a llegar Pero quiero seguir hasta el final Antes de que se nos haga más tarde Antes de que el sol nos parta El alma en dos Le pondré estrellas a nuestro cielo Con la magia de la alquimia La noche es la condición De día no somos tú y yo Sé que el cansancio va a llegar Pero quiero seguir hasta el final Coches enterrados en el mar Yonkis dando vueltas a un solar Gente turbia entrando en un bar Mil maneras de descarrilar Un perro ladrando en un portal Un dispositivo policial Un relámpago accidental Un viaje urgente al hospital La noche es la condición El lunes no somos tú y yo Sé que el cansancio va a llegar Pero quiero seguir hasta el final La noche es la condición De día no somos tú y yo Sé que el cansancio va a llegar Pero quiero seguir hasta el final ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!